¡Cuento! ¡Cuento! ¡Elojole! ¡Cuento! Yo, hombre negro, cuando nací era negro. Tú, hombre blanco, cuando naciste serás rosa. Yo, cuando crecí, eras negro. Tú, cuando creciste, eras blanco. Yo, cuando tomo el sol, soy negro. Tú, cuando tomas el sol, eres choco. Yo, cuando tengo frío, soy negro. Tú, cuando tienes frío, te vuelves azul. Tú, cuando tienes frío, te vuelves azul. Yo, cuando tengo miedo, estoy negro. Tú, cuando naciste, eras blanco. Yo, cuando muera, serás negro. Yo, cuando muera, serás negro. Y, cuando estaba en el sol, no, no. Yo, cuando acabo el sol, estaría muy bien. También, llegué a ver. Tú, cuando naciste, eras blanco. Ahora. No, no, no. Tú, cuando naciste. Tú, adorado.